¡Suscríbete! Por muy poco hacia nosotros, ¿eh? Los de ti en comida igual también se mueren de hambre Nada, ¿cómo defiendes los pasatiempos? Pues no puedes, tío El de tres colores es ahí, en Pirañalandia Vale Y sí, caribalismo Vamos a ver ¡Cuál musicazo, eh! ¿Le han encajado justo, tío, cuando yo he llegado aquí? Increíble ¡Ay! Tenía que haber mirado las tiendas antes Vale, a ver Te necesito limpiar esto Está el mando como un poco pegajoso, tío ¿Qué habré hecho con el mando, gente? No, pero No sé, igual son las manos, pero no creo, tío Porque he cubierto contenedor, no me he manchado No sé No sé No elegiste equipo, dice el juego ¿Cómo que no? Si elegí herramientas hace siete años ¿Dónde elijo equipo? Era fuera Si lo hice, lo hice en directo, además ¿Cómo que no elegí equipo? Elijo Elijo un equipo Pero si ya lo he hecho ¿Dónde lo elijo? A ver ¿Dónde lo elijo? Ah, no tengo nada nuevo, tío Jovenzuelo, gente Atrás no es decir nada, gente Necesito, necesito Que tenga sentido las fresas que digáis Al lado del respawn ¿Dónde? Aquí Equipo, herramientas Vámonos Vale, ya ves que hay aquí Reducción de especial Esto no está mal, en verdad A ver Vale Super salto invisible No, calla Ah, he estamado todo esto Ay, mira Aquí se abrían las cartas, tío Vale El super salto invisible Quiero ver detalles, tío Oculta el punto de aterrizaje De un super salto Ah, qué guapo, ¿no? Ah, bueno Los jugadores más alejados La, voy a pasar de eso Nada, que le den Vámonos Compaste la camisa de payaso Pues, pues A ver si está bien, gente Aquí esperando a Esperando al Chilson Estamos A ver No, no tengo nada aquí Eh, vale Combate temático Informal O formal Supongo que es formal, ¿no? Fans del Chilson Hace un año Venga, va, gente A defender las herramientas El que no sea la herramienta Es que se vaya del chat Nada, broma Quedado, gente ¿Qué es esto? Esto es nuevo, ¿no? Mola Lo bueno es que no estamos Defendiendo, tío Que es horrible, tío Defender ¿Cuándo es tricolor? Ya, ¿no? Ahí está, tricolor ¿O no? Ah, no, no No lo es, no lo es Pero aquí es tricolor, ¿no? Vale, ¿los amarillos ¿Quiénes son, gente? ¿Comida? Creo que sí, ¿no? Ah, mierda Es verdad que tengo esta mierda Ah, que es pintazona Si yo con esta mierda Un poco mal, la verdad Es pintazona Si yo con esto, ¿sabes? No Me está haciendo cangrejo, tío No es una buena arma Para esto, ¿eh? Me tendré que cambiar Pero vayas temazos se gastan, ¿eh? Dale, voy a seguir Es que no pinto una mierda, tío ¡Mierda! ¡Mierda! Dios Se ha cojado Oh Dios, las burbujas de mierda Igual podría abrirme eso Para probar, solo a pintar un poco Es que el cabrón ese se pone allí Y le da igual todo Estaba ahí esperando el muy puerco Es que nos pillan el centro Enseguida, yo no pinto nada Igual me cuelo un poco por acá Bueno, bueno, bueno el sneaky, chavales Bueno, bueno, bueno el sneaky El sneaky, chavales, me llamaban Ojo Yuli, muchas gracias por los Número gracioso de Resub Uy, mierda, hemos perdido igual Muchas gracias Yuli por los 13 besos de Resub Cara sacando la lengua y guiñando un ojo también Bueno Bueno, me tengo que cambiar el arma Eso, eso Eso es verdad Eso es un hecho Ah, es que no he pintado una mierda A ver que nos podemos, tío Me pillo yo el cubo, es asqueroso Me pillo yo el cubo, es asqueroso No lo tengo Oh, sí Pero pues lo puedo comprar, creo Este no es Este es el de las burbujas, gente ¿Cuál es el de las burbujas? ¿Alguien sabe cómo se llama? A ver, voy a No quiero salir No quiero luchar con ningún equipamiento Solo quiero salir Me cago en mi vida Cancela, tío Es que ¿por qué no se puede cancelar? Es que no tiene sentido esto No puedo cancelar No puedo cancelar Me he jodido Derramatic baño se llama Pues vamos a buscarlo ahora, tío ¿Sabes qué te digo? Cancelamos Es el cancelar de... Pero no, al menos en el Clash Royale te lo enseñan Aquí no hay cancelar Es estúpido, tío Estoy con Q Se me cayó un ídolo Bueno, es para pintar, gente A ver Otra vez no, tío ¡Hombre, no! ¡Otra vez no, tío! Por favor Por favor Por favor, se supone que me lo podría saltar, tío Es que no puede ser esto ¡Cállese! Pero me encanta como encajan Que cuando acabas es cuando suena la musiquita esa, eh A ver Oh, no, Jairo, por favor Es ese Tripler Centrífico Ah, no lo tengo, ¿no? Güey, ¿dónde está ese, tío? Aquí Baño En el nivel 19 Tócate los huevos No sé, tío Hay algo aquí que diga Uy, me voy a pillarme este, tío Que tiene la bola genializante A ver, vamos a probarlo antes ¿Cuánto diríais que pinta esto? No demasiado, ¿verdad? No dispara muy rápido tampoco, tío ¡Oh, sí! Sí, tengo tickets textados Pero el juego no me los he enseñado para... Para rayados a vosotros Bueno, creo que gasta tres, ¿no? O sea Era uno dorado o tres de los otros En verdad puedo gastar tres, pero... No sé, tío Gastar tres son... Tres armas que no voy a pillar, ¿sabes? Solo para pintar Este no me gusta, la verdad Este no me gusta mucho ¿Y este cómo va? A ver Nah, esto es una mierda Hombre, este pintar pinta mal, ¿no? Pero... Cuidado esto Esta es que no se da, ¿eh? Tengo que acostumbrarme otra vez, tío Hostia, te toca un poquito y a la verga No sé, tío Es un poco guarrada Este igual me lo desbloqueo Este sí que me gusta Pero va, quiero tirarle burbujas, tío Voy a pillarlo No es una mierda De hecho es de los mejores Si no es de los mejores Matroid Y como entenderás Yo no he dicho Es una mierda He dicho No me gusta Vale, vamos a pillar esto Mierda Ah, vale No me lo he ocupado Pero sí que lo he cancelado Vale Y... Tengo Aún tres más Voy a pillarme este cubo Que me ha gustado ¿Y qué más, gente? Es que el rodillo no me gusta, tío Bueno, ahora vamos a guardar esto Y hay otras seguidas en el equipo Herramientas ¿Se puede ganar esto? Obviamente, gracias a esas tres Ya lo tenemos, Kairon Pincel, nada El pincel no me gusta A ver Es este, ¿no? Claro, es que este encima tiene la nube, tío Este es un poco guarrada Pero bueno Vámonos Informal, ¿no? Informal Dios Va, este para pintar zonas Es una bastada, tío Qué guarro, ¿no? Qué guarro esto ¿Cuánta...? Tiene bastante Esto para pintar zonas Viene muy bien Claro, que le tienes que pegar todo Para matarlo Pero es que lo puedes pegar desde En plan ¿Sabes? Es un poco guarro Momento spam Desde lejos Este es muy spammer, ¿no? Su puta madre, tío Internet Internet, tío Internet, tío Qué putos pesados Pero fácil de esquivar Dilo cuando no veas Ni siquiera que te está disparando Es que los servers van como a la mierda, tío Claro, y para este mapa encima Buah Cuidado Tiene mucho alcance, ¿no? Claro, esa es la cuestión ¿Ves? Yo me quedo aquí Me llevo al centro Todo el rato, tío Ahí siempre hay uno aquí, ¿eh? No llego allí Ves, ahora Él ha tirado eso Y ahora yo Lo tiro también Esto es lucha de cubos Aquí al centro, gente Me cago de caer Fuck Quagsire Life Muchas gracias, tío Por ese resub Vamos a robar las cositas, tío ¿O qué? Oh, oh Me caí Hay un tío aquí Ay, Dios Buah, ese tío se nos ha colado atrás Cago la puta Tengo que pintar esto Porque si no No pinta demasiado, ¿eh? Pero claro Lo que pinta es de lejos Va, es que para pintar Esto no tiene lógica, ¿eh? Es que tiene todas las habilidades, tío Vamos a pintar Vamos a pintar Dios mío La que se cuela todo el rato, tío ¿Cómo puede ser? No se ha vuelto a subir aquí No entiendo nada, tío Se ha vuelto a colar esa tía Que morimos, tío Morimos No puede ser, tío Vamos a perder Vamos a perder Qué asco Qué asco, tío Cómo hemos podido perder Qué basura Cómo se han colado todo el rato A nuestras espaldas, tío Bueno, ya van dos de dos, gente Let's go Oh, no Y haz un dab, tío Nos ha ganado un tío Que haz un dab Qué asco Eh, bocata de pan Aportación cero Let's go Aportación cero Vámonos Era un por diez además, ¿sabes? Dolor Es que yo Yo con esta mierda Creo que necesito Que otra gente mate Yo no puedo hacer mucho, tío Aparte de pintar Una barbaridad, ¿sabes? Pero claro Si pinto una barbaridad Y nadie muere Igual me pongo la en zap, eh Que la en zap pinta Una barbaridad Y mata Y apoya Tío, Tati Me suena De que Migler No lo conocía Puede ser Hace una cosa Me ha matado, tío De una sola Qué rabia Claro Tío, tiras un poco Para atrás Cuando No se muere Estás atrapado ahí, amigo Salto Ahora cuando se vaya moviendo esto Pues se irá pintando Ese es mi plan maestro, gente El plan de Midas Ha comenzado No me lo Dios le da un montón, eh Vaya No me esperaba que huyese de esa forma La verdad Gana tú Qué buena Se la ha cargado Ya se cae yo No le da Ah, buena, buena Y nos mata a los dos, tío, que fuerte, de verdad Y ese ahí no, tío Le damos la ayuda aquí delante Se murió, ¿eh? Ese igual le ha cagado ahora mismo Igual ese le ha cagado mucho Igual ese le ha cagado ahí mucho, tío Por morir Por ir a por nosotros Uy, mierda, tío Había alguien colado Otra vez perdida Me cago en todo, tío Qué asco Nada, me voy a poner Me voy a poner una en zap Porque necesito matar, tío Necesito matar, tío Echar consejo La pared se mueve con el suelo Vale, ahora te voy a banear yo por el chat Consejo Vale No, le he dado a continuar Me cago en mi vida, tío Ah, shit Mierda, tío Me he vuelto a quedar con esto Me he vuelto a quedar Sí, lo vamos a contar Que luego, tío Un team de zap 100% de ejercicios a tope Y pintas bastante, tío Siempre hay una bañera Uy, mierda Y esto Bueno, momento campear Nice Nice Oh, no Oh, la lluvia esta, tío La lluvia Si es que no pinto Uy, la lluvia Let's go Mierda, me quedo enseguida Sin tinta, tío Eh, me la han roto Uy, va Ni siquiera veo a la gente Que estoy matando, gente Clásicos burbujitas Clásicas burbujitas Alguien ahí Mierda Wow No se muere Ahí estás Soy mejor bañerista Que tú, amigo Vale Vámonos Ay, mira Estoy reventando, eh Y aún así no va a servir No, tío Demasiado Oh, lo he matado Let's go Sí, pero tío Estáis ahí atrás Y hay un tío colado Es que de verdad, tú Están ahí intentando matar peña Y no sirve de nada Porque hay un tío aquí Y son dos, tío Ni siquiera es uno Son dos Otra palita Que nos acaban de pegar Tío, qué fuerte De verdad Muy balanceado La verdad Yo me puedo colar por aquí Y hacer lo que pueda Intentar cargar una nube No puedo, tío No puedo Directamente no puedo Qué asco Necesito poder matar yo, tío Porque si no mato yo No mata a nadie Por lo visto Y se cuelan como quieren, tío Vamos a jugar ofensivos A ver si puedo Si me acuerdo esta vez de cambiar Es que es absurdo, tío Que aceptes Y estés en el entrenamiento Sin poder cambiarte de arma No tiene ningún tipo de sentido Número uno en combate Con el este Que no he hecho nada ¿Sabes? Que sí, que sí Aportación cero Vale A ver Vale Vamos allá Ahora pintamos De verdad Es que son cuatro ¿Cómo puede ser que el primero Sean veintiocho Pero tenga que darle cuatro hits Ah, bueno, claro Sí Sí que tiene Tiene todo el sentido ¿Qué opinas del arco chiquito? No me gusta mucho Vale, va Voy a pintar yo por aquí Voy a pintar yo por aquí Vale, mira Estamos arrasando Está tocadísimo, tío Joder Le ha costado romper Esa mierda Este no tiene tinta ¿No? ¿O qué pasa ahí? Oh, mierda Nada, está pameando Ya está, gente Pero salimos instantáneo Gracias a A la bebida, tío La bebida está muy rota Oh, no No se murió No, tío Qué mal Necesitábamos Pushear ahí A ese, tío Pero no me maten Es que el cabrón de Ah, mierda ¿Qué nada tengo yo aquí? Ah, esa grada tampoco es la polla Voy a pintar esto, tío Que luego nos la lían Y nos ganan por poco Y es este poco Y así cargo también Un poquito de ulti Joder, están aquí No, tío De verdad No puedo jugar Tres partidas seguidas, tío Tres partidas Nintendo, por favor Tres partidas, tío Es que es imposible Jugar tres partidas Que no se caiga algo Por favor, tío Tres partidas, tío Es que Es que Ni siquiera te digo Gua, tío Estar dos horas Sin que se caiga Tres partidas No aguanta, tío Joder ¿Cómo sacas tu Un juego así De tocho, tío? Y no tienes Ni servers dedicados, tío Qué asco Tres putas partidas, tío Es que La culpa de esto Es que la gente No tiene una conexión estable Pero es que Pero es que si fuera Un servidor, tío En vez de ser P2P No necesitarías Una puta conexión estable O sea Podría jugar Con 300 de lag Yo, tío Pero es que No eres nuevo En el directo Como para preguntar Esa chorrada, tío Me sorprende que hayan pasado dos semanas Y no sean capaces Es que No es que no sean Es que no van a ser capaces Eso es lo que me jode Porque no son servidores No es cuestión De sus servidores Es cuestión De que no hay servidores ¿Entendéis? Ese es el puto problema Que hay aquí Voy a tirarlo Aquí atrás Voy a tirarlo Aquí al centro Pero bueno Es que por favor, tío Es que no Es que es imposible, tío Es injugable Esta mierda Es que es injugable, tío Es que de cada De verdad, tío De cada cinco partidas Podemos jugar tres Por favor Qué bastada, tío Es que no tiene lógica, tío Podrías probar Jugar tricolera En vez de formales O Pablo O igual podría jugar Lo que a mí me apetezca Y si no te gusta A ti te vas No pasa nada Ahí va mejor Ahí va mejor, claro Ahí va mejor 100% Ahí obviamente Va a ir mejor Porque no cambia Absolutamente nada Simplemente cambia El tipo de juego Pero Porque tú lo dices Va a ir mejor, ¿no? Tiene lógica, la verdad Tiene la misma lógica Que los terraplanistas Con su tierra plana Joder Venga, amigo Vaya uneada Te ha llevado, compañero Vaya uneada Uf Joder, cómo me mandaba Esa distancia No hay gente en mi equipo ¿Qué pasa, tío? No hay gente en mi equipo No entiendo nada ¿Cómo puedo llevar a ellos Siete años solo? ¡Qué fuerte, tío! Vale, se lo han cargado ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡No! Pero hay ni una, ¿eh? ¡Vamos! Enzap power, chaval ¿Cómo? ¿Cómo se ha metido Debajo de mi tinta, tío? ¡Qué fuerte! Me ha aparecido Me ha aparecido Por la espalda Estando en tinta morada ¡Qué fuerte ha sido esto, ¿no? A ver, estamos haciendo súper bien Cierre, necesito que venga Esa mierda aquí Bueno, al menos viene esta peña No hay gente en la década No hay gente en maestr Veования Me ha aparecido Esa mierda aquí Al menos viene tu W Me veis por aquí, que le den por culo a esos, la verdad ¡Uf! Tío, no puede ser, pero que tengo que hacer, ¡hemos ganado! Pues te juro que pensaba, por como he visto eso, hemos perdido, digo, no puede ser que nos haya costado tanto, tío, me he sentido realmente aquí jugando solo, pero bastante solo, ¿eh? ¡Holy shit! Ah, esta es la... Vale, vale, vale Me han dado a andar sobre su tinta Aportación, hemos aportado algo, gente De locos Con esta arma me cuesta disparar, tío, porque se me va para arriba a la medida Vale, vale Hayo muchísimo Vale, va Vale, va Pirañalandia, acabaremos una formal Un paraguas, tío Uf, cuidado Pero otro paraguas Paraguas contra paraguas, por lo visto Ah, lo tengo Necesito un poquito de Tío, no puede ser No se muere, tío No se muere Le he dado un montón de hits Pero se ha curado Y nadie más la ha visto O sea, no entiendo Espero que sobrevivas, tío Mierda, tío Mierda, tío Dime que no atacan ahí Si atacan, sí Y se va el cabrón Sabe que le estoy saltando y ha dicho Ya, ya me voy Que viene gente, ¿sabes? Ahí estamos bien No puede ser, tío No puede ser Que da igual Ya, ya está, tío Paso de ya Ya no vuelvo a saltar Ya no vuelvo a saltar Esta gente No me fío en pelo de ellos Creía que había venido por aquí El tío este Qué bueno ¿Cómo se ha muerto eso? ¿Cómo se ha muerto eso? Creía que iba a avanzar más, tío Qué cabrón Me engañó Cuidado, eh No puedo saltar a nadie No puedo saltar a nadie nunca, tío Son incapaces de cubrir mínimamente, tío Cuando venga alguien Le va a saltar Se van, tío Pero se van hacia atrás En vez de pushear, tío No, tío No puedo, no puedo Me están reventando, tío Qué rabia, tío No sirve de nada Mierda, tío No sé si ha servido Me he cargado dos al final Pero, ah, estaban disparando ellos con todo Nada Me he pasado más tiempo muerto Que vivo en esta partida, la verdad, tío No me he pasado más tiempo Es que es una putada Sin avisar a quien salta Y cosas así, tío Sin saber si te van a cubrir y tal Incluso estando en nuestra base, tío Se iban y no cubrían nada Número uno en combate Y tengo tres kills, tío Tremenda mierda, la verdad Oh, Dios mío Qué malas partidas están saliendo Es increíble Horrible, tío Horrible Número uno en combate Con tres kills, tío Horrible Horrible, de verdad Yo siento muy raro este arma para matar A ver Que me toca Pero tú, Jairo Tú estás en el team herramientas también, Jairo Bueno Vamos allá Matándolo, tío ¿Cómo puede ser que haya tres personas disparándole, tío? Y le han dejado tirar la ulti Me cago en mi vida Me cago en mi vida No me lo creo, tío Tres personas disparándole, tío Y ha tirado la ulti No puede ser que estén pusheando de esa forma, tío No me lo creo, tío Pero si hay tres Es que no entiendo ¿Cómo puede haber cuatro del mismo equipo ahí? Cuatro juntos Atacando a mi amigo, tío Cuatro juntos Vale, cuidado, eh A ver si estaban juntos, tío Claro, los otros han dicho en plan de Guau, pues pinto aquí a saco Pero cabrón, ayuda al equipo Nada, me muero Me adelanté demasiado Ahí ya Oh, Dios mío Me van a matar, ¿verdad? Oh, tenemos, tenemos El cabrón es en la espalda, tío Ese tío va solo Ese tío está jugando a un juego distinto En el que solo tiene que entrar detrás Y reventarnos Ah, son dos Ay, se queda aquí el loco, tú Está muy bien muerto, tío Que se muera, por Dios Buah, Dios mío Es que fíjate Aún tenemos toda la base pintada ¡Qué buena! Es que ¿cómo puede haber un tío Siempre atrapintándonos todo? ¿Qué va esto, tú? ¡Oh, Dios mío! ¡Ese siempre está atrás! No sé si ganaremos, tío Este tío tendría que... Nah, ni de coña, ni de coña, tío Es que qué mierda, tío Porque odio, odio pintazonas, tío Odio pintazonas Me voy a ir a jugar ranked Y que le den por culo a esto Porque me está dando ansiedad, tío No puedo hacer nada, tío Por el equipo No puedo hacer nada, tío ¡Ay, Dios! Ay, qué shit, tío ¡Eh, me han dado una de esas! A ver Horrible, tío ¡Oh, qué chulo! Con el arco ahí, eh Cuidado Vaya puta mierda, tío Tocan unas basuras aquí ¿Cuánto cuesta el siguiente? 30.000, eh Tocan unas basuras ahí Que es increíble, eh No sé qué hacer, tío No sé qué hacer No sé si ponerme algo Para matar gente Creo que me voy a poner algo Para matar gente Y ya está Y no pintar Porque es que no sé, tío Siento que nos están estampando Continuamente ¿Sabes? Así de para matar de lejos O algo, tío Porque es que Si no, ¿qué? No hay rankers No hay rankers Durante el Splatfest Tío, qué asco Con esto no pinto mucho Pero yo qué sé, tío Es que pintazonas Es el peor modo de juego Bueno, no Pero es en las almejas A ver si puedo matar gente, tío Para apoyar Porque es que Si no, tío Siento que nos estampan Continuamente Claro, pero cuando quiera el juego Pues jugaremos, ¿eh? Bueno, puto creo, tío No va a tocar Va a fallar el server Y no puedo salirme, tío Uy, tengo miedo Vale, va Yo estoy atingue Joder, pinche ¿Esto qué es? Vale Tengo que acercarme Para darle Pero bueno Voy a cargar la ulti primero Bueno, si crees que carga Porque es un poco lento ¡Dios mío! Dios, tío Está todo el puto equipo aquí No lo entiendo Muerte y muerte Están ganando ellos Ahora mismo Ahora sí Ahora no tengo que ¡Rivales arrasados! ¡Vamos! ¿De dónde está disparando? ¡Mierda! ¿Pero qué es esto, tío? Es que no me lo creo, tío No tengo tinta, tío ¡No, no! ¡Mierda, tío! No sé si lo mataré ¡Lo mato! ¡Ah! Dime que ganas tú, Squidhead Mierda No gano Ah, va bien, va bien ¡Vamos! Gente, la ganamos Me ha gustado este equipo Mucho, tío Lo han jugado súper bien Lo han jugado súper bien Este equipo, la verdad Kill to kill me pasa mucho, hombre Sobre todo si los dos Llevamos este arma Me ha gustado esta gente ¡Uf! Está costando demasiado, tío Número uno en atraer atención No, no Si es que ha habido un momento Que había cuatro tíos disparando Ha sido súper vasto eso, eh Es la segunda victoria que hacíamos, tío Me está dando un poco de asco, eh La segunda, tío Claro, no pinto una mierda Pero al menos ayudo He quedado todo el rato sin tienda, tío No sé, Julio Jairo, no tengo ni idea De cómo funciona esto Está tardando demasiado, ¿no? Está tardando demasiado A ver qué van los otros Buena en zap Uf, joder Llevan prácticamente lo mismo Yo creo que te buscan rivales Que tengan más o menos las mismas Además, eh No me gusta nada eso, tío La verdad no es una No soy muy partidario de esas mierdas ¡Vamos! ¡Ay, mierda! Buenísima, compa Eh, ¿qué pasa con su equipo? Me ha dado, tío Ah, me ha matado el otro Vale, no ha sido eso Tío, ¿cómo me ha matado ahí el cabrón? Tío, esto es que... Vale, ya está todo pintado, tío Puedes avanzar, eh Claro, somos tres ¡Fuck! Media de luna antes Vale, confío en vosotros, eh Voy con esto Luego le das por la espalda, tío Vale Bueno Voy para allá, voy para allá ¿Cómo? Le he dado dos hits, tío Le he dado dos hits ¿Se ha librao? Dios mío, tú Bueno La que se llevó ¡No! Por el otro lado, tío Qué hijo de puta Él se podía mover mejor Me están machacando, tío ¿A qué hacen otro? Ahí he escalado Se murió Dios, me lo he cargado A chuparla, tonto ¿Cómo? ¿Cómo puede ser Que no le esté dando Ni una sola vez, tío? No estaba tan, tan cerca, eh No he entendido eso, tío Bueno Nos ganan, nos ganan Nos ganan, nos ganan, tío Ya no sé qué hacer, tío Están colapsados todos, tío Tremenda paguiza, tío No sé qué hacer, no sé qué hacer No sé qué arma pillarme, tío Ay, tío Qué mierda Voy a ponerme a jugar informales Porque esto va bastante asco No sé, tío No sé, tío Ay, Dios mío, tío Vaya rachita Bastante asquerosa, la verdad Mierda, le voy a continuar Oh, shit Sergio, muchas gracias, tío Por los dos meses tacos de resub Buenas, Steve No sé, tío Ponerme algo así Y ir al saco ¿O qué? ¿O qué? A ver qué tal Eh, jiru No sé qué hacer, tío Al menos con esto puedo pintar y matar Pero... Bueno, pintar no pinta mucho, ¿no? Estas son las de los cuatro daños A ver si puedo hacer algo No sé, tío Habrá que ver Tricolor está bugueado Pues no que yo sepa No lo sé Tenemos sin win Tenemos dos wins Pero cuántas partidas hemos jugado para ello, ¿sabes? No sale muy a cuenta Inspectorcito Muchas gracias por ese prime Bienvenidísimo A la religión de los Magigarps Siempre hay más o menos lo mismo, tío En mitad de dash, tío En mitad de dash, ¿o qué? Mierda, ya hay alguien ahí Voy a morir ¡Oh, por favor, tío! ¡Ay, Dios! Tío, eh ¿Pero por qué estás huyendo, Keku? La madre que te parió, tío Hay un tío Hay un tío ahí atrás y dice Pues me voy No jodas, Keku Eh, matalo, ¿no? Mierda, ahí va a tirar el tiburón, tío No sé cómo Ha sido bastante batalla de inválidos Es que el Keku no está matando El Keku está aquí paseándose, tío Y pintando un poquito de chill Como pintazonas ha dicho Matar, ¿no? No es matazonas Me cago en la puta Bueno, me he cargado alguien ahí No es matazonas Es pintazonas, gente ¿Sabes? Tío, es que están todo el rato ahí abajo Es que están todo el rato ahí abajo, tío ¿Qué está pasando? De verdad, tío Es que es horrible, eh Me revientan aún haciendo dashes o lo que sea Son buenos, son buenos los otros, tío Nada, tío Esto está fatal O sea, el balanceo de este modo es Inexistente, básicamente No puedo moverme, tío Vale, se murió ese Me voy a colar Sin mi equipo, por algún motivo No, tío Nunca puedo hacer dashes Cabronazo Cuidado, eh Cuidado que aún ganamos, gente No puede ser Ay, no sé si habremos ganado, tío No sé si habremos ganado Ha estado muy cerca Demasiadas cosas, la verdad Víctor, tío, muchas gracias por los 15 meses Se agradece un montón No me puedo creer que hayamos ganado esto, tío No me puedo creer que hayamos ganado esto, tío Bonificación por 10, además Holy shit No me creo que hayamos ganado esto, chat Qué puta locura Claro, digo, me cuero Tendrán que venir para atrás Cuando se den cuenta Mi equipo podrá hacer algo Pues funcionó, tío Pues funcionó Esto compensa bastante La verdad ¿Eh? Ok, ok Esto ha compensado bastante No sé si me terminan de convencer estas duales, tío Igual me pillo otras Ganaste y gracias en mi resub Obviamente, Víctor Es decir, yo no lo dudaba Pero no sé, tío Yo que no soy muy bueno Sentirme que tengo que carrilear un equipo Me toca bastante los huevos Continuamente, tío Está aquí abajo Qué mierda Vamos Hay uno Ah, no, no Dios, si he esquivado Siempre me matan cuando esquivo, tío No lo entiendo Bueno, por ahora vamos bien, eh Parecen uno menos ellos No sé por qué No sé por qué ellos parecen uno menos Salta, tío Salta, tío Ay, Dios mío Cómo odio esto Bueno, estoy aquí cubierto Mierda Mierda Nooo, estoy atrapadísimo Joder, tío, tío Tío, qué pesados con Qué pesados con los misilitos, tú Qué pesados con los misilitos, tío De verdad ¿Dónde están, tío? ¿Qué ha pasado? Sube ahí Sube ahí ¿Pero qué haces? Ah, mierda Ok, estoy intentando subir en el amarillo, tío Vaya tiburoncito que he tirado ahí Mierda Se cubrió un poquito Madre mía, nada Hemos ganado Uy, qué locura estos dos Mira, esta vez sí que no me he sentido carrileando Bueno, ok Ok, ok Está bien Se puede remontar No, hombre Remontar no ha hecho falta Porque nunca hemos llegado a perder Eran bastante malos los otros No se me dan bien, tío Las duales Igual pruebo otras duales Que quiten más vida Siempre soy el número uno A traer atención, tío Tengo una Diana en la espalda Y viene una por mí Bueno Bueno Para esto A ver Tengo otras duales, tío Estas No puedo ver los detalles Movilidad Potencia Claro, estas tienen Menos alcance y menos potencia Y menos O sea, no Menos alcance y más potencia Pero esa potencia se nota Porque Así que me llevo las otras, tío ¿Cuántas duales hay distintas? A ver, vamos a probar esto No sé si esto tiene lo otro A ver la potencia Siguen siendo cuatro toques La verdad No me sirve de mucho Esa potencia extra Si le aumenta la potencia Pero sigues matando De cuatro toques ¿De qué te sirve? Y esta solo tiene dos hits Ah, pero cuando Haces el dash Disparo más rápido Hostia, que burlada, ¿no? Cuidado eso, ¿no? Vale, va A ver qué tal esto Del dash Disparando más rápido Me mola ese rollo Este mapa no me termina tanto Pero bueno A ver si podemos Cargarnos un poquito Al de No, tío Qué asco Me he quedado tapadísimo Y no tenía tinta Tío, es que han sido los dos Pa' mí No había más gente, tú Hay un tío ahí atrás Me están pintando mucho Estos tíos Mátalo Tío, estaba a siete kilómetros De la bomba Pero bueno, ¿eh? ¿Y estos qué hacen aquí, tío? ¿No puedo ir ahí? No Ay, Dios Ok ¿Dónde está, tío? Está ahí En la espalda En la espalda, tío ¡Sube ahí, hombre! ¡Sube ahí, hombre! ¡Vamos! ¡Tío, está uno de vida! Ah, eran dos ahí Les he hecho mucho daño ahí, ¿eh? Tienen el respawn ahí Como quieren Mierda, tú Demasiada peña ahí De pronto Están todos jugando muy juntos Ahora sí Igual ganamos, ¿eh? Ahora sí Igual ganamos Puede que sí, ¿eh? Los otros han matado mucho Pero no han pintado al final Bueno, cuidado Vamos bien ahora, gente Con las duales Qué asco, ¿no? No me terminan estas duales De todas formas, ¿eh? Pero bueno Sí que ha habido una vez Que he hecho el dive Y cuando se ha puesto a pegar Ha dado miedo, ¿eh? Bueno, esto Lo que pasa es que la ulti Es un poco puta mierda Comparada Claro, las ultis De estas dos Son mucho más agresivas Vamos a seguir con estas, tío Vale, estas se supone Que tienen menos potencia Pero al final son Un Uno Uy Dos Tres Cuatro Siguen siendo cuatro tiros Lo que sí parece Que se desvían bastante más, ¿eh? Las otras no fallaban tanto Pero como juego yo Que voy a ir Spameando Vale, va ¿Qué hora es? Por cierto Las cuatro Vale Hasta las cinco Más o menos Yo creo que podemos darle El máximo de recompensa Es donde ¿Cuánto era? Gurú, ¿no? Dios mío ¡Qué asco! Pero siempre, ¿ves? Siempre tenemos Más o menos Las mismas armas, tío Puede ser, tío Que no le haya dado No sé por qué No ha querido explotar La verdad ¿Hay un tío aquí o qué? Sí ¡Fuck! ¿Por qué está este tío aquí solo? No lo entiendo, tío No entiendo Y mi equipo ¡Oh, Dios! Otra vez Me voy a cargar al otro Pero este me ha matado Matado Por Dios, tío ¿Cómo puede estar ahí vivo aún? ¿Pero por qué Lo habéis dejado en paz? No lo entiendo Madre mía El otro aquí Pintando nuestra base Ahora mismo Quiero cargarse Rivales arrasados ¡Ojito! No, si eso es cuando El equipo quiere, gente Este tío va más Le ha gallado ¡Wow! Increíble ¿Habéis visto cómo se ha teleportado? Vale Buenísima esa No me lo creo, tío Me he bailado Otra atrás, tío El puto rodillo Qué pesado Ah, ya está Pintamos por aquí Y listo Creo yo, ¿no? No me lo puedo creer Hemos perdido, tío Qué fuerte, tío ¿Tienes algún truco Para quitar el Joy-Con Drift? Sí Comprar otros Joy-Con Supongo O llevarlos al servicio De asistencia No me lo puto creo, tío Qué fuerte Qué fuerte, tío O sea, a mí me está subiendo El nivel de catálogo Una barbaridad, ¿sabes? Si vas a abrir el mando Pierdes la garantía, gente Yo lo devolvería Y ya está Que ya ha perdido la garantía Haz lo que quieras Pero yo no te voy a decir Abre el mando, ¿sabes? Haz lo que te salgan a huevos Hombre, Ghost Bullets Dado que la garantía es de dos años Igual Podías haberlos Igual podías haberlos llevado a la garantía Porque a no ser Que el Drift Te haya dado Justo a los dos años Las dos veces, tío No deberías haber tenido siempre Fuera de garantía Los Joy-Cons Mierda, me ha dado Qué fuerte Dale, Johnny Por Dios Mierda, tío Quería saltar Vale, buenísima, compa No tenía Me ha matado, tío Joder, las pistolitas Cuando las usan Otros Me desintegran en un segundo Pero cuando las uso yo Es como, no No, no, no matas Ah, el de delante me ha matado a mí ¿Sois dos, tío? No, ¿cómo puede ser? Vale, creo que se me han cargado Porque me ha salido como que lo he matado yo Online, gente Just online things Hijo de perra este, tío Tampoco va a hacer mucho Pero bueno Wow Esos misilados Se han dado un poco de miedo La verdad Vale, vamos a ver Si los cubrimos No Tío, he esquivado Por el amor de Dios Están Están teleportándose ahí, tío Ahí No, joder Están teleportándose en nuestra base, tío Al menos me lo cargué Pero, tío, fíjate en nuestra base Es que vamos a perder Es que vamos a perder Porque nadie lo ve Por lo visto, tío No me lo creo, tú Perdimos Perdimos Perdimos, tío Casi seguro que perdimos La gente no tiene ojos, tío ¿Cómo se han colado dos tíos ahí Y nadie les ha atacado? Por poco, pero mira ¿Somos tres? ¿Va? ¿En serio? ¿Eramos tres? Ah La clásica, gente Para no romper la norma De no jugar más de tres partidas seguidas Sin que haya un problema de red La clásica Ay, qué puta mierda, tío Vamos a jugar el informal Porque el formal No sé, tío Siento que no tiene puto sentido ¡Wow! ¡Eh! Mi taquilla ha crecido Sí, pero bueno Ya ves tú No se ha hecho más ancha Yo lo que necesitaba Es que se hiciera más ancha No más alta, tío ¡Ve! ¡No! Ponle un Moai No, tío Todo el mundo tiene El maldito Moai Igual podría haberme cambiado Las armas, tío Es que no entiendo Que no puedas cambiarte Las putas armas De verdad Vale Vale Ojito con los arcos La verdad es que Si no sale tricolor Tío, iré informal Ya ves tú Pa' qué sirve ¡Wow! En el puto aire Me ha matado, tío Nos ha matado Solo el de la espada ¿No? No me ha creado Que se haya escapado, tío Pues vaya rango Tiene la espadita, tú ¡Dios! La espada Está siempre ahí, tío A ver, por aquí Ya está, tío Vamos a pillar esto Joder, tío ¿Cómo me ha matado con la bomba? Si estaba saltando Y ya Se murió Me lo cargué de nuevo, chaval Y este aquí Y este aquí a su rollo Todos ahí matando Una batalla de equipo Contra equipo Y este aquí en plan De sí, vale Voy a pintar Cuidado, eh Cuidado, eh Vale, qué buena Vale, qué buena Le cubrimos Momento push Momento último push Vale Tenía que haber tirado la ulti Pero no me dio tiempo ya Quería subir ahí Hemos ganado esto seguro, ¿no? Hemos machacado bastante Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Mira que nos ha empezado jodiendo bastante Por cierto, hablando de multiversus Se sabe ya cuándo sacan a Rick, tío Quiero jugar con Rick Cisterna Navajuela Claro, es que me viene mucho mejor Viene aquí, tío Me viene muchísimo mejor Aún no se sabe, ¿no? A ver, ¿cómo era lo de los puntos? ¿Dónde se veían, tío? Al menos vamos a... Subiremos de nivel a Guru Y ya está, tío El siguiente es Guru, creo No sé qué hacer, tío Es que me siento que lo apoyo más con el... Mierda, le he dado la plaza, tú Estoy tontito Samareyu, muchas gracias Por esos cinco meses de acuerdos de resucción Manos saludando Tampoco tengo nada que pinte en exceso, tío ¿Esto cómo va? A ver Me sale más fácil hacer esto Esto lo probaría Voy a probar esta vaina Pintar pinta más Igual me sirve, ¿sabes? Tienes que darle a él en el vestíbulo para ver los puntos No veo nada No veo nada Me refiero a los recompensas No lo puso Migler en Twitter No No lo puso Migler, tío ¿Quién lo puso? Ah, sí Aquí, aquí Por llegar a Champion Es llegar a Ruler Yo ahora soy Defender Creo Te dan 21, eh Si llegas a... A Defender A Ruler Ruler Supongo que será Guru Guau, vaya carambola ¡Ah, vaya carambola! ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? Ah, son bombas Ok ¿Qué? Sigo vivo Mierda, tío No hay un tío atrás No sé por qué seguía vivo Ha sido raro eso Freddy de Timmy Muchas gracias por los 7 meses de atacó de resup, tío Tío, ¿cómo puede ser que no le haya dado ni una vez? Claro, porque se junta a mí Y si se junta a mí Yo no puedo hacerle nada, tío Qué hijo de puta Tío, otro que se junta a mí Me cago en la puta Saben jugar contra mí, eh Qué asco Míralo cómo sabe, tío Qué cabrón Conforme me ve Se me pega, tío Es un cerdo ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo? Vamos Rivales arrasados, chaval No, tío Saben jugar mucho contra mí, tío A un toque, tú Muchas gracias, AdriNinja Por los 14 meses de tacos de resup Agradezco un montón, tío Están atrás, tío Nadie lo ha visto, ¿no? Por favor, tío Están siempre de al lado mía Cojones ¿Cómo pueden estar esos dos ahí, tío? Tío Es que es Qué cabrón Qué bien juega contra mí, tío Matado, por Dios Vale, se murió Nah, nos han pegado una paliza Que flipas Es que además con la barrera y tal A mí me destroza Cuidado, ¿eh? Uy, mierda Cuidado, ¿eh? Nah Cuidado, ¿eh? Cuidado Que hemos ganado, seguro Claro, cuando se han puesto ahí arriba La han liado Número uno en ayuda Gracias Qué asco, ¿eh? Me han jugado muy bien Me han jugado muy bien los otros, tío Pues hacer lo que quieras, Adán Como no te voy a permitir que escribas mi nombre O des una opinión Tío, ganas más puntos en informal Ay, me he quitado con esta peña Todo el mundo gurú Menos yo, tío Por eso me está costando tanto esta mierda Las medallas se basan en absolutamente aire Para nada Se basan en cuánto has jugado Necesitas ese nivel más otro Ya, ya, ya lo sé Ya lo sé No creo que me dé tiempo Pero bueno Igual esta noche le doy un poquito No creo que me ha gustado Hijo de perra Hijo de perra Se ha caído Vaya crack No se muere, tío Dios mío Dios mío Hay uno en la tinta, tío El cabrón Nada, tío No voy a ir, no voy a ir Morimos y vamos Eran tres, tío Eran tres Poco podía hacer yo ahí, la verdad Venir de aquí, sí Tío, es que no hay nadie Está todo el equipo aquí O sea Si son tres ahí ¿Dónde coño está mi equipo? Es lo que me gustaría saber, tío Vale, ya los veo Cada uno en su puta casa Haciendo lo que le da la gana Está guay eso Joder, cómo me ha matado Si lo había matado yo De un hit Me van a matar, ¿verdad? Sí Qué asco, tío Ese sigue ahí, eh Vale, pues voy a despintar yo por aquí Y ya está Agüen todo Lo mato con esto, eh No tiene radio, tío Es una mierda Vale, murió Voy a cambiar de arma, eh Esta es una mierda No me gusta nada, tío Es que está todo el equipo aquí, tío Y les da igual a la peña El otro está ahí solo pintando Y no vale de absolutamente nada No sé si podremos pintar algo aquí ahora, tío Nada, tío Qué asco, de verdad No puedo jugar con esto Me tengo que cambiar de equipación Cuidado con aquello, eh Cuidado con aquello Que al final ha ganado el otro, tú Qué fuerte, tú Qué fuerte, tío Vale Vale Para este nivel lo sacamos segurísimo Voy a cambiar de equipo, tío Porque es que No puedo jugar con esto, tío Voy a jugar con esto Que es con lo que mejor lo hemos hecho, creo yo Mira, no Soy elegí, gente Yeah Momento rapeo Joder Pues mi equipo tampoco ha matado mucho más que yo, eh Yo he matado tres Pero había ahí dos con uno Uno O sea, al final esto, tío Pinta mucho Apoya mucho Tiene mucha tinta Tenemos esto Me voy a quedar con esto, sí Venga Me mueven los ojos de tanto edgy, ¿verdad? Tacha de victorias Dos Cuidado, amigos Oh, cuánto cubo, tú Voy a pintar aquí Porque a mí me sirve de mucho Suba ahí, hombre Necesito ayuda, tío ¡Qué bueno! Con esto estábamos mucho más calmados, tío Guau Vaya cubazo nos acaba de meter ahí el muy puerto ¡Aguanten! ¡Rico, aguanta, confío en ti! ¡Qué bueno se lo ha hecho a todos! ¡Que muere, que muere! ¡No, se absorbe la bomba también! ¡Qué burrada, no! Voy a cubrir aquí para cuando bajen Esa es ¡No! ¡Fuck, tío! No me han parado Ah, había otro aquí Vale, voy a ir normal De chill Voy a ayudar a este ¡Muchas gracias! Ahora te leo ¡Oh, me he caído! No me quería caer Vale, han tirado los dos bullas y le han cagado, ¿no? Venga, a chuparla ¡He aprendido a jugar contra esa vaina! Vamos, lo tenemos, ¿eh? Lo tenemos, gente Esto es nuestro Aumentamos la rachita, gente ¡Vamos! Lo tenemos Muchas gracias Easy Pisi Por esos 5 visitas con 0 sub Yo también te quiero, Easy Pisi ¡Uf! Racha de 3 Cuidado, vaya Tremenda paliza se han llevado aquí Tremenda paliza se han llevado aquí Momento, eh... Momento, beatbox, gente Mucho mejor este arma, ¿no? Bonificación de compañerismo, gente Mucho, muy compañeros Y mucho compañeros, tío Inicio ataque tricolor Ah, están ahí todos Esos que están jugando Mira, gente Ahí no puedo Luego lo haremos Vámonos ¿Espera, tú no juegas con subs? No, porque tengo que... Tendría que agregaros en la Switch Y me da mucha pereza hacer eso, la verdad Me está la del Isaac por ti Buenísima, gente El Isaac es jugado ¡Ajá! ¡Que se cae ese, tío! ¡Me ha matado desde allí! ¡Joder, qué asco! ¿Qué cojones es esto? Ah, vale Son los 12 del equipo aquí Yendo ahí el chorro Buenísima, ese Parecía que se había caído, eh Ese tío lleva un poquito de lag Un poquito, bastante Ah, el... Ah, mierda Creía que lo había matado yo también Me gustaría saber Qué hace exactamente El refresco, tío Porque sé que te mejora Más o menos todo Pero No se rompe, tío Mierda Me pillo Me he comido dos ultis Del tiro Básicamente Joder, no me puedo creer Que haya perdido Está uno, tío Está uno Fuera Tío, ¿por qué no hay nadie aquí? Y me estoy pegando con dos tíos Todo el rato Me cago en mi vida, tío Voy a ayudar a este Te ayudo, Andy Nada, vamos a perder Esto está perdidísimo No creo que ganemos esto Porque nos han pusheado muchísimo Por el otro que se ha colado Ni de coña Ni de coña Estamos en la mierda Hostia, pues ni de coña Por un 1% Menos de 1%, qué rabia Nah, qué rabia, tío Aquí me he sentido Que he hecho mucho Pero aún así No ha servido de nada Es que si la gente Se cuela, tío Y tal Puede funcionar alguna vez, tío Pero es que Somos 3 contra 4 ¿Sabes? Valemos verga, tío Valemos verga, tío Si la gente hace eso ¿Qué ha pasado mientras no he estado? Pues hombre Que hemos seguido el stream Vale, va ¿Cómo te atreves? ¿Continuaste sin mí? Vuelvo a atacar solo Ahí Vuelvo a atacar solo Bueno Salimos rápido Salgo yo rápido Porque los demás Están todos muertos No, yo no puedo pillar más No, tío Creía que se le acababa ya Yo siento que a mí Se me acaba antes el S Joder, tío De verdad Nos están machacando Pero de una forma muy vasta No sé, tío Qué hacer aquí Es que no puedo hacer nada Es que hay veces Que simplemente No puedes hacer nada Creía que yo era naranja, tío He intentado meterme Bajo esa tinta ¿Sabes? No sé qué ha pasado ahí Pero vaya tela Han muerto todos ¡Ay! ¡Pero qué! ¡Sí se ha caído! ¡Ah! ¡Sí se ha caído! Y luego ha vuelto Me ha matado Y entonces se ha caído De verdad Ha estado guay eso Es que me voy Para un lado, tío Tío, esta mierda De verdad Pero bueno Yo no No pude Son dos ¡Guay! Aquí hay un tío Nada, ya está Hemos perdido, tío Qué asco, tío Me voy a ir Quiero cambiar de peña, tío No tiene sentido esto No tiene sentido Seguir jugando Con esta gente, tío Es que siempre hay uno Que se va Y tío Me salgo de este equipo Esta está la polla Que sí, que sí Que hemos ganado Porque me suda los huevos, tío Perdemos todo el rato El centro Porque el tío ese Pasa de jugar Y se intenta colar, tío Ya pasa Me salgo de este equipo, tío Qué pesados Su puta madre, tú Es que es ganar Por lanzar una moneda al aire, tío Verán al tío ese O no lo verán Joder, tío Ya vale O sea En un par de partidas Puedes hacerlo, tío En todas las partidas Ya vale, ¿no? Ya vale, tío Qué pesado Uy, igual subimos Aquí a profesional Joder, es que estamos perdiendo Todos los trades, tío Porque somos Tres contra cuatro Continuamente, coño Wow Tremenda basura Let's go Wow Pero así remonta Pero me da igual Que no es cuestión de esa, tío La cuestión es que No quiero estar perdiendo El medio todo el rato Porque ser uno de eso En el equipo, coño O perdemos o ganamos Pero no vale nada Pues yo me cuelo Y ya estaréis vosotros Muriendo continuamente Hombre, pues no, cabronazo No te cueles, tío Ayúdanos ¿Sabes? Quiero jugar Cuatro contra cuatro Y es verdad que no salió Ni un tricolor, eh Me gustaría jugar con cuatro personas Tienes tanto pedir Tenía que haberme quedado yo por ahí pintando Perdón Amigo Por el amor de Dios Perdón Wow, ¿no? Me ha desintegrado, tío Y justo aparece Y este aún está pintando Es que somos tres otra vez, tío Somos tres luchando en el centro, coño Otra vez, tío Qué pesados O sea, ha desaparecido, tío ¿Qué cojones? Ese tío no lo veo, tío Se aparece y de pronto revienta Desaparece, se va Ahora somos cuatro, tío Pero ahora ya no se han pillado Todo el centro, ¿sabes? Es que no has sido ni para echarte Un poquito para atrás, hijo de puta, tío Qué asco, tú Es que nadie avanza, tío Está ese tío ahí de pie Me meto yo Le da igual Se queda ahí arriba, tío Mirando No entiendo, tío ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, tío? ¿Tengo que avanzar yo con la enzabo? Es que no entiendo, tío Ojo Vaya bombita Pero tío Sigue ahí arriba No se ha movido, tú Amigo Pintar está bien Pero cabronazo Haz algo Ahora tenemos todo esto Hay un tío aquí atrás Ah, chuparla No puede ser, tío Todo el rato hay amarillo por acá No puede haber aquí tanto amarillo, tío No puede ser Ah, mierda Creo que hemos ganado igualmente Creo que hemos ganado, tío Cien por cien Joder, qué bien lo hemos jugado al final, tú Pero es lo mismo, tío Había un tío que no se ha movido Al final aquí depende de los últimos 30 segundos, ¿sabes? Para Ricolor necesitas estar en otro modo, creo Crees mal Estamos en informal Pero este, ¿se supone que hay man making o no? Yo creo que no No sé lo que se supone Necesitamos ganar Un montón de partidas Le damos mínimo 10 partidas más El tío más campero Mierda Y me he quedado con ellos, tío Me tenía que haber quitado Me tenía que haber ido Ah, mira, se ha ido No, creo que el campero era el de la básica, ¿no? Se fue, let's go Hombre, es que éramos tres, tío Luchando, coño Y una cosa es no atacar a lo loco Otra cosa es no moverse Tú, 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 tú Hombre Eh A ver, quiero ver una cosa Si gasto la tinta Es que la enzap tiene muchísima tinta, ¿eh? Es increíble Y se me recarga la tinta, ¿eh? Cuidado Cuidado Vale, me gustaba este mapa que el otro, la verdad Aquí me molaría probar un sniper Vale, voy a ir un poco de chill Para que me alcancen Qué cabrón ¡No! ¡No, tío! Me he caído justo Me cago en mi vida Qué asco de misiles, tío Te lo juro Qué basura Me los ha tirado solo a mí Y le ha funcionado Yo con mi ulti que se ha ido a la verga Vale, me salta alguien No sé qué pasa aquí, tío ¿Dónde está la peña del otro equipo? A tirar esto aquí atrás Están machacando, ¿eh? Estos dos rodillos nuestros Nada, machacados Bueno, a ver, ¿eh? Que al final es lo que os digo Importan los tres últimos Segundos Los treinta últimos segundos Cuidado, ¿eh? ¡Está arriba tuyo! Ahí estamos Eh, feliz cumpleaños No, tío Muchas gracias por el resup De cinco meses tacos No pueden salir, ¿eh? Mierda, cuidado Mierda, está ahí, tío ¿Se lo cargan? No, está ganadísimo esto, tío Me cago en mi vida No No me puto creo lo que acaba de hacer esa Bueno, era el de dos misiles, ¿no? Nada, lo hemos hecho Pero demasiado bien Este equipo, cuidado, ¿eh? Este equipo, cuidado Qué bastada, tío Mira eso Mira eso Cuidado, ¿eh? Uf 69% Chavales De locos Mira qué baile Nada, nada Lo hemos hecho todos muy bien Aquí Va Ok Vaya potenciadores de mierda Claro, me dan 60 puntos, tío Necesito un montonazo, ¿no? Necesito un montonazo, tío Ahora que soy, eminencia Claro, me falta uno más Y entonces no me llevas Necesito uno más Y entonces me llevo el tope o no Sí, cuando llega a Ruler No Cuando Es que en inglés son distintos A ver Ahora estoy haciendo el Ir a llegar a Champion Que son 999 Ah, no Estoy llegando a Ruler Vale, vale Pues ya está Uno más Y si subimos un nivel más Me llevo el tope de recompensas, tío Que no sé si me va a dar tiempo, la verdad Pero bueno Tendría que estar ganando todo Para ello Joder, tú Me cago en la puta Todos tienen misiles Qué hijos de perra Estos alemán entonces irán en squad Qué puto miedo, tú Aquí viene el otro, tío Qué cabrones Están jugando en squad Estos están comunicando Esto va a costar la puta Por no decir que va a ser imposible Por Dios, tío Es que me mata uno O sea, me ha matado uno Y están los otros ahí cubriéndole Igual podemos ganar, eh Pero va a estar jodido Venga, chuparla, tonto No Dios, tío No puedo escapar Me pintó los pies Están jugando súper bien los otros, tío Están jugando súper bien Súper en squad Aún así se puede Pesados, tío Joder Con los misilados, tío Qué barbaridad Se le cubrí bien Están arriba, tío Y arriba yo no veo nada ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ganamos, ganamos! ¡Ganamos, gente! Dime que sí ¡Vamos! ¡Guarros de los lanzacohetes! ¡Holy shit! ¡Uf! ¡Tú! ¡Cómo lo hemos hecho al final de bien, eh! Es que la... La lanzacohetes Si hay alguien apoyando Cuidado 400 Ya tenemos casi la mitad del nivel, eh Poco se habla Lo putado de esta granada es que... Gasta la hostia de... De tinta, eh A ver Claro, son cuatro tiros A ver, quiero cargar la hostia Mierda, no lo puedo comprobar ¿Cómo puedo jugar contigo en los sub days? Pues siendo sub suele ser un requisito, laica Y ¡Hora! ¡Ah! 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 ¡No! ¡And got DP! Uy, voy a apoyar a ese, tío Dios mío, qué pesados Tú me has lanzado todo No puedo saltar No puedo saltar, tío Mmm Joder, vaya rango Joder, qué pesadito, tú Dios, están tres personas disparándome, joder Tres personas Ah, vale, porque está todo el mundo muerto, nada más, ¿no? Ok Otro más, tío Otro más, tío Es el momento Cargada uno, pero me ha matado al otro, tío Con ocho mil mierdas Me da que no se va a poder Ah, Dios mío, tío Qué asco Nada, nos han machacado Nos han machacado Tío, no paraban de tener ultis y todo Te lo digo porque juego los subdays con Gladub Me alegro, tío Tío, tú eres el del... Tío, te voy a banear, Laika A la próxima que hables otra vez de jugar conmigo con Hiper y con Gladub Te baneo, tío O sea, no me puedo creer que lleves un mes con la misma mierda, Laika Ya me has cabreado, tío Ya me has tocado la polla, Laika A la próxima te baneo, tío Qué cojones, tío Te parece normal entrar todos los días a pedir jugar, tío Te parece puto normal Porque a mí no me parece normal, tío Entonces, a la próxima te baneo, tío Es que mira Qué tío, tío Un mes entero, tío Perdón, pero es que te lo he dicho yo un huevo de veces, Laika Te aviso un huevo de veces que no vamos a jugar contigo porque a ti te salga de la polla, cojones Aquí juego con suscriptores ¿Eres sub? No eres sub Canjea vallas, tío ¿Tienes vallas? No, pues ve directos, tío Pero no estés aquí todos los putos días cuando jugamos, Laika Porque no funciona así, cojones Y mira que yo juego con un montón de gente Pero no porque tú lo digas vamos a jugar contigo, cojones Es que, tío, no me parece normal, eh Que llevas así tiempo Y perdón Mega super calvo, tío Perdón por estar echando una bronca mientras te suscribía Muchas, muchas gracias, mega super calvo, de verdad Joder, tío Es que no me lo puedo creer, tú Es que me pongo a mirar sus comentarios, tío Y estoy flipando Entra al stream Suelta la mierda esa y se va Cada vez, tío Hombre, tío Me parece, me parece bastante fuerte Y un montón de spam de hola a todo el mundo en el chat individualmente Hombre, me parece un poco fuerte, tío A ver Mierda Le he salido a la plaza Que creía que he pulsado la L Sí, he visto que me han tirado antes Porque he estado Porque he estado tiempo sin Sin darle 437, tío Va a costar, eh No me ha marcado Play Lo que quiero es que un tío en el chat En vez de banearlo Quiero que pare de hacer el idiota Por eso le he hecho la bronca Trae Vegetto No porque me amargue Yo he hecho la bronca Y luego continúo igual Y si sigue se le banea Pero prefiero Echarle la bronca a alguien Antes de banearlo No Play Vegetto Igual es mejor plan No puedo ignorar a un tío Que lleva un mes haciendo lo mismo En mi canal Tenemos un sniper Buah Espero que sean esos snipers Que cuando me tocan a la contra Me revientan Qué bueno, ¿no? Guau Me ha tirado la ulti solo a mí Esa buena solo a ult Pues no ha sido el mejor plan Me voy a cargar yo aquí a ulti Qué temazo, eh Este es de mis favoritos Se ha ido Vale Buenísima, compañero Buen trabajo Vale Le pintamos los pies Vamos finos, eh ¿Quién está? Oh, shit Bueno Me machaco Voy a acercarme Porque si no Oh, shit Esquivado, papu No Y justo lanzar eso, tío Qué rabia Nada, hemos ganado, creo yo No sé cuánto falta 33 segundos Yo creo que Oh, oh Joder, tío Qué pesado ¿Cuántos me han lanzado ya? Tres Eh, igual perdemos, eh Igual perdemos, tío 15 segundos Voy a llegar arriba Son dos arriba No puedo Vamos a perder, tío Vamos a perder, tío Está ahí, eh No lo sé, tío Está apuradísimo Creo que hemos perdido Qué fuerte, tío Hemos perdido esto Qué fuerte, tío Sí, play, vegeto Ahora voy No te preocupes Ah, qué rabia Qué putada, tío Es que así solo Es la mitad de puntos Aquí, tío Bueno, una más Y me quedo en la mitad Y ya iremos a A jugar con subs Porque ya son las 5 5, 6, 7 Sí Está haciendo un Dab Sí, sí, gente Hay Dabs Tengo que visitar el raid De esto Ahí se ha sacado Tienes listo o algo Un clásico Los Dabs Bueno, un minuto ya, gente Juego muerto No, un dead game, gente A ver si sacan La skin del Fortnite También Vale Vale, let's go ¿Qué haría si Magigar No existiera? Pues seguramente Israel Lo mismísimo Que hago ahora mismo Pero sin un gorro De Magigar Sí, pero eso lo hace la gente Para farmear interacciones En Twitter Oh, Dios mío ¡Wow! ¡Wow! Vamos a volver acá Eh, he cargado muy poco A última Pero ¿por qué vais ahí, tío? Porque estáis en su base A ver si puedo cubrirles, tío ¡No, tío! Por muy poco Qué bueno Se lo cargó el otro Así que le cubrí, sí Tío, mira todo esto, tío Pesados, tío ¡Ah, Dios mío! Pua, están atacando demasiado, eh Me muero, me muero, me muero Bueno, al menos, mira Me se he pillado A sólo un minuto Vale, ¿se lo ha cargado el otro? No, no se lo he llegado a cargar Voy a pintar todo esto Mierda Le he tocado, pero no lo he matado ¡No puede ser, tío! ¡No se muere, tío! Ah, ¿hemos perdido? Ah, sí, creo que sí Hemos perdido, hemos perdido ¡No se muere, tío! ¡Me cago en todo! Entre dos no lo hemos podido matar ¡Qué hijo de puta! Con las barreras esas ¡Qué bien lo ha jugado! ¡Buah! Nada, palizón ¡Qué barbaridad, tío! Chao, Rimuru Es que llegará el día Que harán un juego Exclusivo de Magikarp Ya existe, tío Ha llegado un poco tarde Me dan puntos hasta por perder Bueno, me da tiempo A una última, gente Vamos allá ¡Ah, qué putada, tío! ¿Por qué me sale con...? ¿Por qué me está...? ¿Por qué voy con asiáticos, tío? A ver, quería ver esto Nada, pero... ¿Qué lo hace más rápido esta, no? Bueno La cola que hacía No sé exactamente Los stats que te suben Lo que sí que sé Es que respawneas instantáneo ¡Koi! Ah, este mapa es una mierda Con color más bonito Ahora mismo sub, gente Señor Tomate Muchas gracias por el añito de resub, tío Qué bueno eso Muchas, muchas gracias Por apoyar durante un año el canal Me pongo aquí Porque me puedo cubrir con él ¿Sabes? ¿Dónde va, loco? ¡Dios! ¡Qué pesado! Fuck, intenté pillarlo, tío Nadie va a ir a por ese Es que no lo entiendo O sea, hay un tío ahí Solo Y a nadie le importa Por lo visto, ¿no? No lo entiendo, tío Claro, estamos perdiendo ¿Por qué? Porque hay un tío Spameando desde arriba Como si nada Se la suda la peña, tío Qué fuerte Poco puedo hacer Poco puedo hacer La verdad Hay un pixel rosa, tío Y la peña se queda atrás Para pintar ese pixel rosa Me parece bastante falso Pero bueno Va, me van a matar, ¿no? ¡Eh, no! Sí Sí, había un tío campeando Madre mía, tío Es que... No sé, tío Es que no sé Es que no sé, tío Es una mierda La cantidad de vida Que tiene eso Y sigue atacando El tío ese Y sigue atacando, tío O sea, le meto tres hits Y dice Se va a ir No, no, no Va a seguir atacando Porque se iba a ir No puede ser, tío No puede ser, tío Estos además Están jugando En equipo muy bien Pues vaya mierda De última partida La verdad Tremenda paliza, tío Es que está más mal He hecho esto Qué asco Ojalá rankets, tío Pero de esto, ¿sabes? Ojalá Splatfest Pero con... ¿Cómo se dice? El de defender una zona, tío O torre o algo así Me da un asco, tío Esta mierda El territorial Me da un asco, tío Pues nada Pues me queda la mitad, tío Me jode porque no puedo ir Pero tenemos que jugar con subs, gente Ojalá ¡Gracias!